El pasado sábado el Teatro Sierra de Aracena acogía el cuarto festival de un humor de Aracena. Comenzaba con Meloncolía, interpretado por Joan Strader. El actor catalán presentaba una pieza cargada de absurdo e inteligencia. Un monólogo surrealista que se ganó algunas carcajadas del público en un planteamiento escénico basado en dos ejes fundamentales, la palabra y la estimulación de los resortes del cerebro, que dejaba a los asistentes entre la sonrisa y la duda, entre la admiración y la sorpresa. Tal vez a ustedes les pasa como a mí, que encuentran el agua insíquida. Pues entonces, bébanse a mi doctor. Es otra posibilidad. Hola, soy Joan Strader y vengo con mi espectáculo Meloncolía dentro del festival de humor de Aracena. Afortunadamente he venido con otros espectáculos durante ya aproximadamente hace 25 años con otras compañías como Pez en Raya, con muchos espectáculos, con Tapate, Solalá, Merci Me Fui, y después también con trabajos individuales. Y tengo otra vez la oportunidad de regresar con este último trabajo que se lleva por nombre Meloncolía. Es un espectáculo absurdo, de humor, de muchos juegos de palabras, que habla, como la propia palabra dice, sobre la melancolía. Es una excusa para poder hablar de toda esa melancolía, que en el fondo detrás hay todo un humor. A veces mezclamos la melancolía con la nostalgia, con la tristeza, o con la depresión, la depresión de caballo, pero en este caso no. La melancolía es algo donde hay algo de felicidad y de mucho humor. Un espectáculo lleno de juegos de palabras alusivos a la vida cotidiana, en los que el artista optó por mezclar humor y absurdo para transportar al público a un estado de melancolía. En final, los Martín Martín, curiosamente, nos convertimos en los Martín. Fíjense, cuando alguien no está comodín en su vida, reflexiona de una forma más rígida. Esa forma de reflexionar le dificulta entrar con facilidad en el mundo de la melancolía. Próximamente, el día 20 de enero, el Teatro Sierra de Aracena abre de nuevo sus puertas a este género, a la compañía Taxalo Producciones, con Salva Reina y Miguel Ángel Martín, que nos ofrecerán dos monólogos ingeniosos y con reflexiones satíricas sobre el mundo que nos rodea. Las palmas cero. El niño no sabe lo que me linda. Tú vas a comparar eso, amigo mío, con el bocadillo que te hacía tu madre, para bajar a la calle. La mía me lo hacía de mantequilla con chorizo. La verdad, más mantequilla que chorizo. Que yo la veía allí untando. Te entraban ganas de decirle, mamá, ¿quién te patrocina? Tulipán. Estoy deseando saber, a ver la parte de la trilogía donde me explica, ¿cómo sabe el ibuprofeno donde te duele? Y cerramos este ciclo del humor con una de las grandes compañías del país y muy conocida por los espectadores aracenenses. Illana Teatro, con el espectáculo War Baby. Muchos personajes en escenas divertidas y un sinfín de situaciones disparatadas alrededor de una temática, la guerra y el poder.